Natalia es una sombra rondadora, Natalia es una luz casi rosada Natalia es la dorada, señal de los que lloran y del cielo y el aire se enamoran Es que sabe Natalia lo que dice, es que dice Natalia lo que sabe Es que si el cielo en el infierno cabe al aire de su vuelo Con Natalia se va derecho al cielo, con Natalia se va derecho al cielo Natalia es una dulce lejanía, Natalia es un vivir blanco y ligero Natalia es lo que sueño, Natalia es lo que espero Como espera la tierra el nuevo día Ya tiene el corazón una luz nueva Y una vara de nardos la fortuna Ya ha bajado Natalia de la luna Una lunita nueva Para reconciliar Adán con Eva Para reconciliar Adán con Eva Para reconciliar Adán con Eva Para reconciliar Adán con Eva